mi gente terminé de esculcar todas las bolsas, confirmé que me llevo tres más, nos vamos a llevar a tres buenos días mi gente, buenos días, saludos, miren, miren lo que ando estrenando vamos a verla, andamos estrenando cajita de herramienta amigos, porque ay, no se deja mi gente, no se, oigan, acabo de encontrar un montonzote bien bonito esperen, esperen, creo que es así, y ahí está, andale, que doble, miren, miren amigos, miren todo lo que tengo aquí, luces, tengo todo bien acomodado miren lo que me acabo de allá ahorita, ahorita van a ver el montonzote que me llevé, miren, se hicieron un desorden, hay que salir corriendo rápido pero ahorita nada más este, miren allí, hay una rompedera de bolsas, entonces hay varias bolsas abiertas y ya quiero salir corriendo pero ya estoy aquí en esta casa enseñándoles, miren como acomodé, aquí los taladros así, estos son los que me he encontrado tirados miren, este también lo encontré tirado que es caro, este es carísimo, y entonces este también es caro miren, este es el que me acabo de encontrar, apenas hace poquititito, bueno, tengo tres baterías tenemos dos de igual, miren este de igual, que bonito, y este de igual también este de igual, y este de igual se parece al que acabo de encontrar, el rojo, miren miren nada más que chuladas amigos, estos dos, miren, se parece a estos dos, la trompita, miren la trompita si, son caros, pero ojalá y sirvan, y luego las bolsas que me encontré nuevas, aquí están los guantes por si se me pierde uno, por si nos ponchamos, rápido le metemos esto, un clavo, rápido le meto esto ya lo he hecho, traigo mis candados y mis trailers, hasta abajo están toda la herramienta un bote por si me quedo sin gasolina, un aceite nuevo que nos acabamos de encontrar muchos, muchas cosas muy buenas, bueno amigos, vamos a enseñarles las cosas que están acá tiradas espérenme tantito, me encontré los colchoncitos ahorita, pero espérenme tantito, voy a cerrar porque apagué la troca porque ocupaba la llave, pero ya voy a sacar una copia de llave también bueno, bueno mi gente, vean, buenos días a todos, vamos a darle, son varios productos aquí son varios productos, alrededor de unos 20 productos creo yo maleta, dos patines, ahí están, mire, dos patinetas, una maleta, y esta nevera está nueva está nueva, pero ahorita le botamos esa agua con las roditas, tenemos una bolsa para abrir al ratito, pienso yo que va a ser, es medicina amigos, no, la voto mejor, pero puedes ver hay un billete de a 100 dólares o no sé, no, creo que se quedan mi gente, hay unos vasos se quedan, hay otras cositas pecharillas, pero bueno, ahorita vemos los vasos, ah, ropa, miren, ropa de bebé, acá, ándale ropa de bebé, falta que no la haya puesto amigos, bueno, me gustó la nevera y el cambiador miren el cambiador de bebé, miren la mochila no come, la bolsa de, ah, uy, un cora, miren, 25 centavos, ya era hora, y un chupón un chuponcito, buenos días a todos, y bienvenidos a Chucho, lo que quieran oficial nuevecitos los cascos, barropita, y me voy a apurar rápido, voy a subir todo esto y te la moja yo, porque están durmiendo, cruz, miren, ah, miren, el vestido qué bonito, bueno, vámonos Chucho, vámonos, vámonos, ya, ya le enseñé todo esto ok, el cambiador, y hay una bolsa para hacer tortillas, para las tortillas amigos, miren, qué chulada bueno, vamos a subir todo esto bueno mi gente, el de las tortillas, y ahora prepárense miren, no había visto esta bolsa Michael Kors, púrpura está un poquito dañada amigos, está dañadona, pero es Michael Kors es una Michael Kors, revísala Chucho, revísala, wow, ahora te la revisamos porque aquí no puedo andar revisando amigos, aquí se ve muy feo que andes revisando así, ahí está, nada más va el cambiador y listo, ya llevo el colchón del cambiador creo que sí es el colchón, oh, no, no, no es el colchón, es este, pero no es, ok vamos, algo más que se quede, algo más, me da miedo dejar algo que no lo veo ay, la sillita, me llevo la sillita porque no tiene cuerda, pero me la llevo, miren ahí lo que sea para sentarse, ahí está, miren, listo las nuevas estas amigos, amigos, coméntame qué te pareció la caja, bonita va, le vamos a sacar color, le voy a echar un brillo, le vamos a hacer un spray que le va a sacar brillo, ando contento porque traemos toda la herramienta ahí, ya la troca allá adentro no traemos herramienta ni nada, el gato está hasta abajo, así que ahorita la vamos a soldar bueno, no soldar, pero ponerle una cosa anti robos, miren, están buenas, en buen estado están muy buenas estas cajitas, para un colchón 15, ya saben que encontré un colchón nuevo 15, bueno, vamos a echarlo para arriba, amigos, tenemos una nevera, otra neverita mi gente, bonita, oye, por cierto, sí me presenté, verdad, sí, 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 me presenté yo soy chucho, lo que tienen oficial para todos los nuevos, acaba de ponerla, miren, tiene abierta la puerta, miren, miren, amigos, vamos a contar si es gratis ah, excuse me, this is gratis, this is free, thank you me iba a decir, this is gratis, oh, no, si habla español, se miren, oh my god, es igualita que la otra, igualita que la que llevamos, miren, ay, bebé, qué bonita está, ahí está, dos, dos neveras iguales, oiga, este, este, qué loco, ah, qué loco, me encontré dos cosas iguales, es increíble, y luego, ya, ojalá que caiga otra nevera, otra ya, ay, mi gente, bueno, amigos, como les digo, ando contento con la caja de herramienta, ya está todo allá, ahorita tengo que cargar las baterías, todas, para que todas, los taladros que voy a ocupar tienen que tener carga, porque se descargan solitos en veces, yo pienso, traigo mis cargadores ahí, de los taladros, traigo, voy a tener todo, llaves para desbaratar camas rápido, todo, todo, todo va a ser ya rápido, si me entienden, cosas que estén rotas y le quite las piezas para piezas, que hay veces que digo, ay, está rota, pero ya me voy allá, no, no, ahorita va a ser todo, rápido, tapones de cajoneras que están rotas las cajoneras, le quito los taponcitos, los jaladores, pues, porque me encuentro cajoneras que no tienen luego los jaladores, así es, mi gente, vamos a seguirle, a ver qué más encontramos acá adelante, vamos a ver este mueblecito que está aquí, amigos miren, se hace por acá oh, este es otro cajón, amigos, oh, ya se rompió, ok, no tiene el cajón de aquí, ya está roto, amigos, sí, está roto, mi gente, ni modo este parece al ajero, amigos, sí, ya está, bueno, seguimos, amigos, a ver este mueblezote gigante, sí está buenísimo, eh, creo que sí va a estar bueno, una vez me llevé uno, hace tiempo me llevé uno, amigos, oh, está despegadito, poquito, poquito, pero bueno, creo que sí me lo llevo, mi gente, está para arriba, bueno, hay que echarlo, mi gente, va a estar pesado, pero pues así se tiene que ir, miren nada más qué chulada, así se va a ir, está pesado porque ya llevé una vez uno, oh, my God, sí, 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 lo sabía, lo sabía, como pero me ayudó la otra vez una persona, amigos, espérenme otra vez, quiero recordar, ok, perfecto, ay, y es que este no lo puedo aguantar ni el Dolly, bueno, el Dolly sí lo aguanta, pero es un peligro, ay, qué bonito está, amigos, está muy bonito, bueno, vamos a ver qué puedo hacer, voy a arriesgar, mi gente, a lastimarme, está pesa bastantísimo, al levantarlo, el Dolly se me va a ir, aunque le meta el Dolly por ahí medio, mucho por ahí medio, la puerta, al meterlo al revés, la puerta no entra, a lo largo así no entraría, me voy a lastimar, estoy seguro, la espalda o algo, mejor que se quede, hay dos coolers, mi gente, este coolersito está bonito, miren, 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 amigos, este grandotote, el grandotote se puede limpiar, y este chiquito también se ve bueno, ya lo están botando, ya viene el aire, ya viene el frío, miren, amigos, ahí está el motorzote, tiene nada más golvito, y vámonos, miren, se pegó, se le pegó, pero se puede limpiar, amigos, miren nada más qué chulada, ahí corre el agua, se mira nuevo por aquí adentro, o sea, se ve, es que el agua sí es, el agua tiene cloro, amigos, pero esto con una limpiada va a quedar bello, wow, y tira por los dos lados, miren, tira por aquel lado y tira por este lado, miren, tiene salida acá, y tiene salida, tírenme tantito, amigos, metemos esto para adentro, esta es la bomba, se pega, o no, esta es la que detiene el agua, ok, ok, es el marcador, miren, sale por los cuatro lados, miren esto, qué chulada, amigos, quieren que les diga qué le pasó, y por qué lo botó, oh my god, tienen que les diga por qué lo botó, porque ya no le gustó, miren, fíjense, 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 enrolladito el cable, esto no se le descompuso, lo tenía cuidadito, miren, solo que no lo quiere limpiar por dentro, no, no, esto trabaja increíblemente, no, amigos, este chance está, me lo quedo para la bodega, para otro calor, miren, amigos, este es, bueno, si me lo quieren comprar, pues adelante, verdad, tiene todo, tiene todas las gomas buenas, miren, vámonos, ole, y es de los caros, yo pienso, amigos, alguien que me dé el precio, que me diga ahí el chisme, amigos, va para arriba, aquí lo voy a amarrar muy bien, porque como les digo, está en buenas condiciones, solo que tiene mucho, tiene mucha, ahí traigo la llanta que voy a mandar a componer, amigos, oye, por cierto, hay que echarle aire a la llanta esta, se me estaba pasando, ahorita le echamos aire, en una razonaría, o ahí traigo bombas, miren, suele caer una buena enjuagada, una limpiada, todo, porque la verdad sí pasa, amigos, tiene cuatro salidas de aire, cuatro, una, dos, tres, cuatro, no, eso sí sirve, porque sirve. hay un mueble gratis aquí, amigos, vamos a verlo, hello, this is free, yeah, and this is, this works, all the drawers are, all the drawers work and stuff, it's a nice filing cabinet, thanks, uh-huh, help yourself, thank you, oh, miren, miren, aquí adentro, miren, miren, este, este, es para limpiar el aire de la casa, amigos, aparentes, y te limpia todo el polvadero que anda volando en la casa, miren, el nuevecito, nomás que ya, es lógico, le cambiamos el filtro, se lo sacudes y listo, este sí lo quiero, para que me cuide el aire de la casa, mi gente, este sí lo quiero, este es el que lo quiero, tengo uno, pero ya se me, estaba roto el filtro, este nada más le sacudes y queda el mismo filtrito, espéreme, ahora sí, este sí lo quiero, lo tengo que cuidar muy bien, este, al subirlo aquí, porque me lo voy a llevar, el nuevecito, para mí, aquí está, la caja, mi gente, ahí está la caja de herramientas, ahí tengo guantes guardados extras también, taladros, tenemos de todo, a ver qué más hay, me dijo que esta trabaja bien, pero tiene candado, miren, tenemos una de estas, eh, tengo una de estas, ¿se acuerdan?, tengo una de caja, ah, está bien pesada, ¿por qué pesa?, no sé, mmm, otra maletita, ¿quieren?, voy a chicar esta sillita, ah, está bien buena, miren, esta y esta me llevo también, creo que la maleta está buena, sí, sí, están buenas, ajá, vamos a llevar también esta, para acá, y la voy a meter, todo lo chiquito para acá, porque luego me regañan, ah, Chucho, lo chiquito para la troca, exactamente, la metemos esta por acá, miren, ahí está, vamos a ver qué más recatamos de aquí, oh, la otra maleta, esta otra, pues seguramente está buena, eh, a ver qué más hay abajo, hilos, ya me de hilos, ay, ay, ya, mi gente, no, no saben lo que acabo de mirar, miren, no saben lo que acabo de mirar ahorita, espérenme un ratito, hilos para amarrar, espérenme, pero de los chiquito, la cuna no está completa, no faltaría aquí, amigos, la llevamos a la boleta, espérense que vi, los amigos, espérenme, ok, se vienen los hilos, eh, miren, 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 qué suerte, espérenme, qué suerte, espérenme, espérenme, miren, miren, qué suerte, espérenme, espérenme, el sector 1, de ahí voy, listo, miren qué suerte, miren esto, esto es por lo menos para amarrar cosas chiquitas, esta le costó 30, esta le costó 30 dólares, la caja, ahí está, listo, ahí está, miren, esta le costó 30 dólares en una tienda, y yo sé cuál, esta se viene más, ya se, ah, pues miren, ya se vienen las aguas, ya tengo mis lonas, se vienen las aguas, y esta no va a servir para meterse las lonas en las orillitas, y atrapar con atraerla, ahí nada más, mira nada más, mi gente, esta vale 30, está así la cajota, mira nada más, voy a darme la bolsa, a ver qué pasa, ahí la abrimos por allá, mi gente, a ver qué sale de la bolsa, vámonos, amigos, amigos, tenemos que apurarnos, tenemos un pendiente, tenemos que abrir bolsas, esa parrilla que está ahí, esas, oh, espérenme, espérenme, ah, acá está el canapi, ok, abusados, que aquí se ve, se ve todo podridito, pero espérense tantito, eh, que aquí hay algo más, miren, para empezar, vamos a ponerte para allá arriba, este es, pero miren lo que está aquí abajo, eh, podrán ver lo que está bien quemado por el sol, blancuzco la bolsa, blancuzca, pero vean acá adentro, no, no lo quisieron porque no tiene la bolsa, pero la bolsa vale 10 dólares, este es para las sombras, mi gente, 10 dolaritos se la ponen y vámonos, que me den 10 dólares, yo no, tampoco pido mucho, con 10 que me den, porque tienen que gastar para el plástico, bueno, ahora vamos a ver este, este, este lleva gas, tanque de gas, ojo, eh, es tanque de gas, pero aparte, acá están sus parrillas, no están muy maltratados, vean, este no es suyo, sus parrillas están acá, lleva tanque de gas, ojo, vean las parrillitas, sí, ni que sean esas, yo me imagino, o son del asado ferme, oh, amigos, no son las parrillas del, no, se me hace que ya se lo encontró, a ver, déjame ver si son, o son del asador, no, amigos, no son, son del asador, ya está todo podridito, no tiene su parrilla, y está muy bonito, pero, miren, y si está oxidado todo, ay, que lástima, mi gente, lástima, hasta que si se encuentran mejores condiciones, otros, estos no tienen, ya, esta manguera puede tener un hoyo o algo, la bici si pasa, está empolvada, nada más, va para arriba la bici, y el canapí, vamos con el canapí, y regresé al mismo lugar de la mañana, amigos, está bien bonita la camita, bueno, es una cuna, completa, eh, y un escritorio, ah, cuatro patitas, el escritorio se mira bien, me voy a llevar al escritorio, amigos, el escritorio se mira bien, hay que echarlo, está bueno el escritorio, amigos, y es blanco, mi gente, es que no puedo hablar mucho, porque estaban ahí las personas, pero ya se van, ya vi que ya se van, amigos, entonces, miren, el escritorio lo vamos a poner aquí, aquí así, oh, oh, espérate, espérate, no, 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 me equivoqué, amigos, otra cosa, al revés, porque la cosa es que se vaya como pared, quiero ponerlo como una pared, para echar más cositas, a ver cómo está por acá, bueno, ni modo, amigos, va para acá, para traerla, está bonito, miren, sacaron más cositas, a ver qué, ya se fueron, así que hay que esculcar con mucha calma, miren, esa bolsa negra, todas están rotas, las rompieron todas, miren, pero, le hicieron hoyo la gente y no se llevó nada, miren, pero es comida y no quiero comida yo, ok, vamos a meter, órale, un vino enterito, amigos, vamos a meterle la basura para adentro, miren, el chile poblano, mi gente, dicen que este no caduca, el chile poblano, o sea, nuevecito, miren, puro chile poblano, vamos a echarlo para arriba, esas bolsas valen como 10 dólares, el chile poblano, se miren, nuevecito, bueno, vamos a subirla, porque acá hay otra bolsa, amigos, y creo que es de chácharas esta, eh, esta, esta, vamos a llevarnos esta así de golpe, ¿no? no, es basura, no, es ropa, ropa, ok, no, ay, 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 este no lo vi ese ratito, o ya estarían, a su nuevecitos, amigos, sí, una pisada del siete y medio, hay otros, oh, no, ya no hay, míreme, no, ya no hay otro, ok, necesito ver estas bolsas, mi gente, espérenme, que sacó bolsa de zapato, miren la madera, qué bonita, y sacó bolsa de zapatos acá, váyase que tengan los zapatos aquí adentro, eh, órale, qué chuladas, Nike, pero que estoy a otro par, uy, no, aquí ya me voy, amigos, tapabocas, mi gente, nuevos, ahora sí son reales, oigan, esta bolsa puede tener ropa, bueno, ya se rompió aquí tantito, a ver, a ver, pañales, oh, ropa, no, ok, bueno, amigos, hacemos un odito ahorita aquí, que no la rompan más, o la puedo, la van a seguir rompiendo, mi gente, pero bueno, que salga el tenis de este, ay, Diosito, que está el tenis, no, no, ¿para qué estoy? Uy, ya, Dios, bolsas de dama, pero, ¿no están buenas o sea? Ay, coach, de la coach, bueno, ya me llevo toda la bolsa, ¿no? Amigos, falta un zapato de este, ¿cómo lo encontramos, mi gente? Miren, ¿dónde está? El otro par, sí lo botó, amigos, estoy 100% seguro que sí lo botó, el otro par, vamos a llevarlo todo de la bolsa, el otro lo ocupo de este, ocupamos el otro de ese, amigos, vamos a ver si lo puedo, ay, no, está bien nuevecito, está increíblemente bonito, ¿por aquí? Ay, a ver aquí, órale, mire, 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 estos sí los agarran, amigos, de batería, estos me los agarran en el crédito, cuando llamo libros me agarran estos muñecos, wow, qué video, eh, qué video va a salir, amigos, espérenme, bueno, mi gente, hay ositos aquí, hay ositos, a ver, sí, ositos, ¿cómo le dije esto? Oh, my God, hay varios, hay varios ositos, oh, my God, qué odio, ¿qué dices? ¿encontramos el zapato o no lo vamos a encontrar, amigos? Sí lo voy a buscar, eh, con calmita voy a buscarme este zapato, porque lo tengo que encontrarlo, las personas ya se fueron, las personas se acaban de ir ahorita, oh, my God, voy a buscar bien aquí, porque en la mañana no busqué, porque me dio pena, porque estaba yo hablando, era muy temprano, pero hay que buscar ese zapato, espérenme, tachito, sí, tengo que sacar ese zapato a acomodar el lugar aquí, mi gente, terminé de esculcar todas las bolsas, confirmé que me llevo tres más, nos vamos a llevar a tres, salió unos ositos, nos llevamos a tres bolsonas, y ahorita las vamos a abrir, ojo, tenemos que ir a la bodega de emergencia rápido, eh, ahorita abrimos esas también, aquí hay chácharas, amigos, aquí vienen chácharas, en serio, ahí está, ahorita las abrimos, ya me llevo, me voy a echar estos botes, miren esto, miren esta, amigos, miren, aquí viene otra bolsa con chácharas, miren esto, muy encaso, los zapatos, no encontré ya este, ya no lo logro encontrar, y está nuevo, amigos, una pisada nada más, no lo logré encontrar, pero bueno, miren, Luis Butón para mí, Luis Butón, miren, Luis Butón, hecho en Francia, ¿para qué la votó? No sé, pero Luis Butón, mi gente, esta me la quedo yo, la viejita de él, miren, y esta está viejita, pero seguimos sacando, bueno, la Luis Butón me la quedo, y los zapatos del 7 y medio también, no, esas no son, miren, vamos a meter la tarjeta para acá, ahora vamos a usar las tarjetas de este lado, Luis Butón, déjenme la meto aquí, listo, ahorita abrimos esto, mi gente, hay que irnos rápido, ya son casi las 12 del día, andamos desde las 6 de la mañana, amigos, ahí está, vamos a checar todas esas bolsas, ¿qué les parece? Acompáñenme a verlas, aquí no sé que salga bueno, porque veo más lata que nada, pero abajo hay una bolsa, así que acompáñenme a ver las bolsas, vámonos, y falta la mesa, falta la mesa, bueno, amigos, vamos a darle a las bolsas, a ver qué, qué traen las bolsas, y se lo vamos a echar adentro de la neverita, las cosas buenas, ¿sale? Vamos a darle, esta, parece que trae algo, que les digo, aquí, aquí, tenemos una bolsa negra para basura también, miren, ¿qué es esto? ¡Órale! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un anillo, amigos, otro anillo, venía adentro de la bolsita, mi gente, miren, bueno, ahora vamos a hacer, ¿qué es esto? Un brasierzote, mi gente, vamos a ir echando las chacharitas, aquí adentro, ¡ay, no, tapabocas! No, ahorita me van a decir, no, es que no me gusta, no, 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 se mira, si están, se mira limpia la ropa, sí, la verdad está limpia, este es un topcito, está limpio, hay ropa también de bebé, pero me voy a saltar los tapabocas, porque ya los mire que están limpios, no se ven manchados ni nada, pero me los voy a saltar, porque luego van a decir, a lo mejor los botamos, esos no se ven nuevos, pero tampoco están sucios, ¡oh! Ya están botando lo de la alberca, mi gente, miren, los trajes de baños de alberca, este está nuevecito, amigos, este está nuevecito, este sí es un trajito de baño, del bebé o de, miren, porque hay ropita de bebé, miren, calzoncito del bebé, este también ya está maltratado, este es de unas luces, pues, maybe vengan por ahí, no la vacío, porque nomás vengo a ver si es pura basura y la bolsa de dama que estaba hasta abajo, ¿dónde estás? ¿Recuerdan que subí que había una bolsa de dama? No, nada más eso, hay otro anillo, pero, ¿cómo que le gustó? Ah, miren, para el brazo, para el brazo, miren, cuando me lo lastime, miren, ya ven, chacharitas buenas, a ver, tiene que haber chacharitas más, yo vi una bolsa, mi gente, miren, con piano, y toca, todavía toca, amigos, ¡eh! No lo traía adentro, sí, ¿se acuerdan del micrófono que tengo en la bodega? Este Pinky, miren nomás, el mismo, sí, no está, amigos, no está ahí, pero puede estar, ¿eh? Oigan, ¿no serán youtuber ellos? ¿No será que son youtuber, amigos, ellos? Miren, color oro las letras, sí, puede ser, no veo la bolsa de dama, amigos, tal vez no era en esta bolsa, en la otra, ¿verdad? Pero ya le sacamos algo, miren, ah, miren, aquí hay algo, aquí hay algo, una pinturita, ya, yo se les enseño la pintura de dama, y unos muñecos, cargadores, ¡ah! hasta el fondo, hasta el fondo, ahí está, listo, 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 amigos, a ver, miren lo que salió, ok, este es un cargador, ¿de qué? La lámpara, ok, todas esas chacharitas salieron, el piano está muy bonito, y luego le lastimas la mano, te puedes poner esto, vamos a echarlo esto acá adentro, el piano aquí adentro, el cargador acá adentro también, y el muñequito acá adentro, bueno, salieron dos, tres anillos, acá están los anillos, miren, ahí hay, porque yo a mí no se me olvida nada, ¿eh? Bueno, a veces sí, te digo, Chicho, no le dices eso ahí, espérenme, que falta otra cosa, sí, bueno, es todo, no la quise voltear, porque dije, no, ya sabía más o menos, pero no sé mucho tiradero, estamos en un parquecito aquí, y lo menos quisiera que haya tiradero, pero vamos a verlo ahí, vamos con esta otra, porque esta me arriesgué a subirla así, cuidado, que esta me arriesgué a subirla, la voy a hacer yo por aquí, y no sé si tenga algo bueno, oh, no, sí, una pelota, bueno, por lo menos una pelota, amigos, maltratadona, pero sirve, sí, no tiene aire, otra pelota, ok, perfecto, mire, Wilson, vámonos, le echamos aire, a ratito le echamos aire, otra pelota, ay, ay, mire, para niños, del número 4, va para acá, ya le abrí un poquito más, es todo, muy bien, vamos con otra bolsa, vamos con esta bolsa que tenía ositos, le alcancé a ver ositos, y otras cositas más, miren, miren, amigos, qué chulada, qué chulada, mi gente, miren nada más, borreguito, miren, otro, otro, este es como un tampón, bueno, están bien bonitos, ¿verdad?, todos tan bonitos, bueno, amigos, acá está otra bolsa, miren, y falta la caja, ¿eh?, pero acá está la otra bolsa, vamos a ver esta, esta era la bolsa que les decía yo, sí, que la guía abajo, mire, lo demás es basura, ya no necesito romperla toda, bueno, quién sabe, Chicho, espérate, que aquí hay algo más, bueno, vamos, y ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, yo me despido Pásenla bonito, buenas noches a todos La bolsa está muy bonita Cuídense mucho, no fue el video muy largo Que digamos, pero salió algo de cositas Y chacharitas, nos divertimos, verdad Vamos a guardar esto, me salió cartera para mí Que estoy contento con la cartera que salió para mí Estos muñequitos hay que guardarlos Ya saben que Estos los agarran, este Porque se mueven Y pues me gustó mucho el aire este Cuídense mucho, buenas noches, pásenla bonito Dios me lo bendiga a todos, vámonos Vámonos porque Hay que darle una noche y otro ratito Adiós